¡Vamos, muchachos, vivos! ¡Vamos, que tú te puedes! ¡Tranquilo! ¡Vamos, muchachos! 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 ¡Volando! ¡Ven, esta es! ¡Ven! ¡Dale excelente! ¡Sale, dale! ¡Sale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Daniel! ¡Marca tu raya, Daniel! ¡Esta es tu puta! ¡Esta es tu puta! ¡Esta es tu puta, oye! ¡Revienta! ¡No la puedes! ¡Sí, sí, sal! ¡Logui! ¡Logui! ¡Sale ahí, sale ahí! ¡Sale! ¡Vamos, Pico, vamos! ¡Vamos, Pico! ¡Juega, juega! ¡Ya la picó, ya la picó! ¡Dale, dale, tranquilo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven, ve! ¡Ven, ven! ¡Nos siglos! ¡Dale, están los pasos! ¡Es una posición más grande! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! Un poquito, Daniel, un poquito más atrás. ¡Profe! ¡Profe, completa! ¡Profe! ¡Profe, mire! ¡iséptico! ¡Suscríbete al canal! ¡Cistandro, tú pues! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Hey! ¡Rorro! Ya, tranquilo, dale, dale. Ya, tranquilo, masada para jugar con el piso. No hay esa cara que se ha de eso, ya sabe. Mira, ve. ¡Ey! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Víctor. Tranquilo, viva, viva, viva. Víctor, viva, viva. ¡Abre la cancha! ¡Está por ahí está! ¡Abre la cancha! ¡Ándalo a correr, esa es! ¡Ahí, eso, ahí! ¡Ahí está allá! ¡Ahora, allá! ¡Ahora! ¡Fue en él, fue en él! ¡Vamos! ¡Ya la decapada, ya la decapada! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Mira, ya está la una! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ey, marcador, quédate un poquito, señor! ¡Quédate un poquito! ¡Ciérrenlo, viva, viva! ¡Oye, viva, viva! ¡Ajá, raya! ¡Fuerte! ¡Epa! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás, central! ¡Hasta ahí nomás! ¡Regresa! ¡Tenés que anticiparles la pelota! ¡No lo marques de win a win! ¡De tú, tú, no lo marques! ¡Fuerte! 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 ¡Oye, no te dejan! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Está solo! ¡Ya salió, ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡No vamos, oye, oye! ¡Para la pelota! ¡Vamos a tenerla! ¡Vamos a tenerla! ¡Tenés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Danié! ¡Hazla suerte! ¡Oye! ¡Danié. Regresa a tu puerto! ¡Ciérrate por arriba! ¡Malo, atlá! ¡Malo! ¡Malo Kapi! ¡Miento para arriba! ¡Ingeniero! ¡Allá conmigo! ¡Siete lastes voles! ¡Nadie ha este caso! ¡No lo discúrenlo! ¡No lo discúrenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Oye, Daniel! Daniel! No lo hagan pasar por gusto, pues. Te pareczę al arriver. Sí hay que tocarlas. Dale, dale, confiante, pues. No 해�ștuju, papá... ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, eso, bom! Ya pinto acompañante. ¡Eh, oh, Roberto! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, eso, vamos! ¡Eso, eso, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Gracias. 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 ¡Ey! ¡Cumimos la parita! ¡No te vayas! ¡Que se quede uno, un central! ¡Ey! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! La parita, segundo palo. ¡La parita! ¡La parita! ¡La parita! ¡Uy! ¡Está adelante, bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ciérrate tú! ¡Ciérrate tú! ¡Ciérrate! ¡Eso! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ey! 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 Ya está lanzado Para acá, para acá Eh, acá está la esquina Eh, papá ¡Voy acá! ¡Lándala, loco! ¡Pide, pide! ¡Nadie, mira! ¡Nadie, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltalón! ¡Saltálon! ¡Saltalón! Pía, pía, oye Roberto Pía, 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 pía Pía, pía, pía Pía, pía, pía Pía, 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 pía Pía, 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 pía Pía, 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 pía Pía, 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 pía ¡Tú estás en el frente, pues, loco! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ya, tranquilo! ¡Así mismo, vamos a jugar en su cancha! ¡Oye, vamos a jugar en su cancha! ¡Tranquilo, tranquilo, dale, tranquilo! ¡Estás loco, va a ir! ¡Pero, si no lo quieres ver, si no lo vas a ir! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahí se ve la jerarquía del delantero! ¡Ahí se ve la jerarquía! ¡Vas con miedo! ¡Vamos a pegarle cofeca! ¡Aquí se mete esta pelota! ¡Dale, que no calla! ¡Eso es! ¡No lo vas a mirar! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es! ¡Bien, bien, ya está! ¿Pero por qué están esperando el bote? ¿Eso es bien? ¿Ese man le abre los brazos? ¡Cuántas veces le canse un video de ese pana como juega, pero ah! ¿Te gustó? Porque nadie anticipa, pues! Oye, vivo con el pase Vivo el pase, oye ¡Vámonos, vamos! ¡Vada, mierda! ¡Ah, está siendo open, papá! ¿Sí viste? Solitos nosotros mismos le damos la pelota Nosotros mismos ¡Vamos! Métete en el partido, negro Métete en el partido también, nos toca pelota ¡Vamos, cerca, te pide! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos, vamos! ¡Pero si la tiene! ¡Eso es, es la Luqui! ¡Eso es, es la Luqui! ¡Eso es, es la Luqui! ¡Se sacó ya el uniforme! ¡Ya corrió más! ¡Eso no va a perder! ¡Vamos, negro, vamos! ¡Vamos, negro, vamos! ¡Vamos, vente, vente! ¡Espide, pide, pide! ¡Tócalo de una, tocalo de una! ¡Bien, bien! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡No te abras mucho! ¡Bien! ¡Va a tirar, se va a tirar! ¡Engancha! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Esa es la que tiene que hacer encarar! ¡Dale, marco, dale, marco, dale! ¡Dale, pico, naranja, adelante! ¡Vamos, sigo, sigo! ¡Vamos, sigo! ¡Vamos, sigo! ¡Vamos, sigo! ¡Vamos, sigo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos otra vez! ¡Pide, pico, pide, pico! ¡Vamos, dame, pico! ¡Vamos, dame! ¡Vamos, dame! ¡Tócale ahí, tócale! ¡Cércate, cércate! ¡Narajal, domina la pelota primer! ¡Narajal! ¡Tírala fuerte! ¡Mira, a ver, mira, a ver! ¡Sale, sale, para acá, sale, para acá! ¡Sale, sale, maravé, sal! ¡Sale, sale! ¡Dale, dale, aporta, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, dale, rápido, oye! ¡Le tienes ahí cerca, en medio, oye! ¡Tócale! ¡Cruza! ¡Vamos, que tenemos que pasar, oye! ¡Oye, loco, juega para acá! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, falta, Hernani! ¡Dale, falta! Vamos a reclamar hoy, el juego está al último. ¡Solo tiene nueve! ¡Solo tiene nueve! ¡Vamos, mi compadre, pues! ¡Vamos, mi compadre! 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 ¡Vamos, mi compad ¡Abrete y pégale! ¡A los dos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Darly, vamos! ¡Más adelante, Darly! ¡Más adelante, más adelante! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasa, loco? ¡Vamos, pe, oye! ¡Métenlo! ¡Vamos, pe, oye! ¡Vamos, pe, oye! ¡Vamos, pe, oye! ¡Vamos, pe, oye! Sí, anda, anda, Jack. ¿Quién sale, Roberto? Anda, 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 por lo menos también. ¡Ven, Carlos! ¡Chiquete, chiquete! ¡Chiquete, chiquete! ¡Chiquete, chiquete! ¡Chiquete, chiquete! ¡Chiquete, chiquete! Central y delantero, díganle. ¡Oye, Chucky! ¡Chucky! ¡Chiquete, chiquete! ¡Chiquete, chiquete! ¡Chichiquete! ¡Chiquete, chiquete! ¡Chiquete! ¡Profe! 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 ¡Llévala! ¡Tú mismo, tú mismo! ¡Saca la caña, pues! ¡Saca la caña, Nero! ¡Ya! ¡Pégale, te oyes! ¡Pégale, papá! ¿Por qué no le pega, negro? ¡Tres, tres! ¡Vaya! ¡Saca la caña! ¡Vaya! ¡Sigue! ¡López! ¡Oye! ¡No! 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 ¡No, Tuco, por Dios! ¡Ah, Tuf! ¡No,이나! ¡No, cargura! ¡No,iencia! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Cambio, profe! ¡Cambio, cambio! ¡Es en Azure! ¡Solo de empujar, ¡la nomás! ¡Solo de empujar esa pelota, y punto! ¡Una... ¡Despúe de otro! ¡Upé de eseわ, después de eso es cambio! ¡Prope! ¡Despúe de eso! Gracias. 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 Gracias.